La Fiscalía denuncia dos delitos, fraude fiscal y falsedad documental. Acusan a la pareja de Ayuso y a otras cuatro personas de aportar facturas falsas para pagar menos impuestos. El importe defraudado sumaría más de 350.000 euros en los ejercicios 2020 y 2021, es decir, en plena pandemia. Coldo, Ayuso, mascarillas, testaferros, sobresueldos, mordidas, fraudes. Los casos de corrupción se suceden en el telediario, en las portadas de los periódicos y en las tertulias televisivas. Cifras, sociedades, pantalla, amistades peligrosas, contratos millonarios, datos y más datos que desfilan ante nuestros ojos para que el abrumador relato de la corrupción política se nos presente tan complejo como inevitable. Pero esta película ya la hemos visto antes, ya saben aquello de la historia, la tragedia y la farsa. Decía el editorial de Diario Red esta mañana que, como la Magdalena de Proust, estos tiempos huelen a aquellos años previos al 15M. Un bipartidismo corrupto sumido en el Itumás, una izquierda complejada y sumisa, empeñada en la caricia en el lomo del señorito, un régimen de guerra como fin que justifican los medios y un ecosistema informativo que es burdo, pero va con ello, porque hace falta un buen relato para gobernarlos a todos. Isabel Díaz Ayuso, su familia, sus allegados, funcionan como el retrato de este tiempo y de este régimen, como lo hacen también, por supuesto, Coldo y compañía. Demasiadas casualidades y demasiadas conexiones para tratarse de simples manzanas podridas o de ranas, como las que tenía en su charca Esperanza Aguirre. La operativa corrupta no es un defecto o una enfermedad a erradicar del sistema de turno de los partidos. Es su naturaleza, su modus operandi y su razón de ser. El sistema capitalista español, como todos, pero quizás en mayor medida que el promedio, es un sistema basado en la corrupción. Las oligarquías locales, los empresarios que se enriquecen gracias al dinero público, bien sean mascarillas, hospitales privados, infraestructuras, servicios u operaciones, Chan Martín, tienen en los partidos del bipartidismo los mejores garantes de que continúa el business as usual y que además lo hace sin consecuencias. La succión de capital de esos multimillonarios, que luego se llenarán la boca defendiendo adelgazar el Estado, la meritocracia y señalando las paguitas, se produce gracias a la inyección de dinero y la adjudicación de contratos públicos. Sin ella, el IBEX 35 desaparecería en poco tiempo, fruto de su propia incapacidad. Y es que si hablamos de meritocracia y de méritos, los únicos que tienen en su haber los protagonistas de esta base de hoy son los de haberse enriquecido fraudulentamente en uno de los peores momentos de nuestra historia reciente y haberlo hecho sin que nadie se atreviera a reprochárselo o casi nadie. No nos olvidemos, hace una década, ahora que estamos haciendo memoria de tantas cosas, hubo una fuerza capaz de impugnar este régimen corrupto que es el capitalismo español y el bipartidismo necesario para hacerlo funcionar. Una fuerza que apostó por no relacionarse con los señores de los maletines de dudosa honorabilidad aunque dejen de invitarte a sus fiestas. Una fuerza que se negó a aceptar que hay que achantarse ante los grandes poderes económicos para poder hacer políticas públicas, aunque te armen mil y una causas judiciales que terminan por ser archivadas. Una fuerza que señaló las complicidades mediáticas y empresariales que impiden el derecho a la información veraz y crítica porque es muy difícil hacer periodismo de calidad si tu jefe tiene billetes y ladrillos en una mano y una cadena de televisión en la otra. Que se lo digan a Ferreras. Diez años después y pese a la violencia y las mentiras, la farsa y la tragedia, aquí seguimos. Hoy en esta base, por cierto, con pleno de mujeres, buenas tardes compañeras, vamos a analizar los negocios de Isabel Díaz Ayuso haciendo un ejercicio de memoria porque ya saben, parafraseando a Pablo Casado, la cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 286 mil euros. La respuesta moral ya la tenemos. La política es la que intentaremos desentrañar hoy aquí. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. Muy buenas tardes compañeras, estamos aquí en La Mase. Paola, cuéntanos, ¿qué nos vas a decir hoy? Pues hoy vamos a hacer un repasito por la historia de la gran familia Díaz Ayuso, a ver qué se nos ha olvidado, qué se ha quedado un poco atrás y qué está de actualidad hoy todavía. Haremos un poquito de memoria. Hoy está Sassy con nosotras, que está reemplazando por esta vez a Manu Levín. Sassy, bienvenida. Gracias, Laura. Cuéntanos, ¿qué tan difícil ha estado leer los medios estos días? Bueno, más o menos, pero traigo un poco como los ingredientes principales de toda esta que se está cocinando en los medios sobre Ayuso y sobre las tramas que la rodean, digamos. Vamos a hablar mucho de esto. Ina, ¿a dónde viajamos? Bueno, vamos a viajar al país de Sassy, vamos a México, donde ha estado la compañera de partido de Ayuso, junto con otro defraudador serial mexicano, Ricardo Salinas Pliego, hablando de democracia, de libertades y en contra del comunismo. Haciendo campaña a favor de Xochitl Galvez, obviamente. ¿Por qué no? Me sorprende. Contaremos además hoy con Carlos Sánchez Mato, economista y miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida, para desmenuzar lo que significa la corrupción que toca a muchos del entorno de Isabel Díaz Ayuso estos días. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Dale, compañera. Bueno, parece que ahora tocaba el novio, que primero se llevó una comisión de dos millones de euros, gracias a la atribución de un contrato a dedo por parte de la Comunidad de Madrid en plena pandemia. Hasta aquí, en realidad, todo muy en sintonía con el modus operandi habitual en el entorno de Díaz Ayuso, que parece bendecido con el don de la ubicuidad. Sobre todo, están siempre allí donde se mueve el cash. La cosa es que después Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido denunciado por la Fiscalía por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental, según informaba ayer el diario Punto Es. Parece que el novio habría emitido 15 facturas falsas que reflejaban hasta 1,7 millones de euros en gastos ficticios y utilizado dos sociedades pantalla para defraudar Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021. La respuesta de la presidenta ayer, cuando salieron a la luz estas primeras informaciones, fue esta. Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años. Lo que él, además, está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda que, a lo mejor, a los cianos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera, sabe, bueno, que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo. Y, en todo caso, esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Luego, yo creo que, no sé, poco más les puedo decir. ¿Usted sabía alguna cosa de...? Yo sabía, no, no, yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que, bueno, iban a intentar que si trama... Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. La retórica eterna de la víctima, que es capaz de convertir una inspección de Hacienda en algo que se sufre, como quien sufre una agresión sexual o un accidente o un genocidio, ¿eh? Sí, bueno, pero es que además lo que Ayuso afirma aquí es mentira, porque no se trata de una inspección, sino de que la Agencia Tributaria, después de dos años de investigación, tras haber detectado irregularidades en la actividad de la empresa del novio, ha remitido a la Fiscalía sus conclusiones para que ésta presentase, de facto, una denuncia en los juzgados. Vamos, que no es una cuestión de que Hacienda te pegue un toque, porque entre tanto billete y tanta actividad se te ha olvidado pasar facturilla y se te han quedado sin declarar algunos cientos de miles de euros. No, no, no. El tipo parece ser que se lo ha currado bien para llevar a cabo el fraude fiscal. En eso debe de consistir la meritocracia. Sí, la presidenta, además, se hace la tonta, como si todo esto no tuviera nada que ver con ella. Pero la cosa es que ella misma convive junto a su novio, González Amador, en un pisazo de un millón de euros en el barrio de Chamberí, que él adquirió en 2022, año en el que el patrimonio neto de su empresa, Maxwell Cremona, creció un 2.400%, según informaba El Salto. Uf, mira qué bien le vino a algunos la pandemia. Dicen, además, las malas lenguas, que esta información es un montaje para distraer la atención del caso Ocoldo. Y no vamos a negar que el timing, desde luego, ha sido bastante perfecto. Pero tampoco podemos olvidar que los caminos del bipartidismo para ver quién está más podrido son inescrutables. Y que lo que sí que es inapenable es que la investigación se llevó a cabo a manos de la Fiscalía casi un mes y medio antes de que el caso Ocoldo estallase. Y lo que está claro es lo bien que se le da a los días Ayuso en Coe, estar siempre en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Sí, por eso he intentado recopilar un poco el resumen de todas las veces que la pobre familia de Ayuso se vio envuelta en polémicas por la mala baba de la izquierda. Quienes nos jode que una familia honrada se haya hecho de oro gracias a su duro trabajo. Pero la verdad que los entresijos eran demasiados y no daban para un programa, daban más como para una saga de Juego de Tronos. Así que vamos a empezar por lo que la propia Díaz Ayuso mencionaba. Era algo que me esperaba porque desde hace cinco años, todos los días, tengo algo similar. Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que además quebró por otras cuestiones y que él afrontó sin deber nada a nadie, por cierto. En el caso de Abel Madrid, Leonardo Díaz Álvarez, padre de la presidenta, fue denunciado por Más Madrid por posible alzamiento de bienes, un posible dedito de administración desleal y por tráfico de influencias. Pero la Fiscalía lo archivó en 2019 por falta de pruebas. En 2021, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados se creyó también contra la propia Ayuso y, de nuevo, la acusación fue archivada por el Supremo, alegando que la presidenta no sabía tanto como todo parecía indicar de los chanchullos de sus padres. A la pobre la salva, que nunca se entera de nada. Pero bueno, si no hay condena, Dios sanos libre de hablar de corrupción. Ahora bien, lo de que el padre lo afrontó sin deber nada a nadie, no sé. Sí, bueno, vamos por partes. Porque no todo lo que huele a podrido tiene que acabar con una sentencia condenatoria. Y aquí los hechos, pues, hablan por sí mismos. Sí, lo primero, porque ¿qué era Abel Madrid? Abel Madrid era una empresa semipública que concedía avales siguiendo, según las malas lenguas, las órdenes de Esperanza Aguirre. Algo que declaró el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, en la comisión de investigación que se organizó en la Asamblea de Madrid, a raíz del caso Abel Madrid, y que ahora mismo está en prisión por la URT. Se planteaba por parte de la dirección de IMADE este aval, este otro aval y este otro aval. Hay que concederlo porque viene de arriba, viene de la presidencia. Claro, pero a ustedes lo que les ponía sobre la mesa eran las directrices. Apoye esto, apoye aquello. No la naturaleza de la operación. No le decían, mire, es que esta operación es muy buena porque fíjese qué avales tiene o fíjese qué garantía. Le decían, hay que apoyarla porque hay que apoyarla. Bueno, esas órdenes o esas directrices o ese planteamiento venía de la presidencia de la Comunidad de Madrid, venía del Gobierno. Sí, sí, claramente. En concreto de la señora Esperanza Aguirre, de la Consejería de Economía, ¿de dónde? Bueno, yo creo que el martes del día venía la presidencia y la Consejería de Economía. En su juicio se lo voy a preguntar expresamente. ¿Cree usted que la señora Esperanza Aguirre y, por tanto, la presidencia de la Comunidad de Madrid conocía esta forma de operar de Aval Madrid, de IMADE en Aval Madrid y, por tanto, de gestión del dinero de Aval Madrid? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Bueno, y es que en el año 2011 el padre y la madre de Ayuso solicitaron a Aval Madrid un préstamo por valor de 400.000 euros para la empresa MC Infotécnica SL, de la que poseían el 25%, unos meses antes de que Ayuso fuese diputada en la Asamblea de Madrid, pero cuando ya formaba parte del equipo de comunicación de Esperanza Aguirre. A finales de ese año, la empresa MC Infotécnica ya había quebrado e incumplía el primer pago del préstamo, pero los deudores ya se habían deshecho de los bienes con los que podrían haber respondido. En octubre, el padre y la madre habían donado sus propiedades, un piso en Chamberí y una casa en la provincia de Ávila a Isabel y a su hermano Tomás, respectivamente. El resto de sus socios, otros tres matrimonios amigos, hicieron también lo propio. Y Aval Madrid no había hecho nada para impedirlo y es que durante ocho años la empresa semipública no hizo ningún amago de querer reclamar la deuda generada ante los tribunales hasta cuatro meses después de que Info Libre hiciese pública la información sobre este asunto y de que se celebrase una comisión de investigación al respecto en la Asamblea de Madrid. Finalmente, lo único que se ejecutó como parte del pago de la deuda fue una nave industrial cochambrosa que los padres de la presidenta habían presentado como aval y que saldó 272.000 euros de la deuda pendiente con Aval Madrid, a pesar de que ni siquiera cumplía la normativa urbanística. De hecho, según un informe publicado en el 2022 por la propia Aval Madrid, la empresa de los Ayuso todavía les debía en aquel momento ni más ni menos que 311.000 euros. Bueno, eso de afrontarlo sin deber nada a nadie, Lo mejor de todo es que Aval Madrid en lugar de exigir el pago de la deuda a los Díaz Ayuso y sus socios, se lo reclamó el dinero reavalado al Cersay y a la propia Comunidad de Madrid. Así que lo que se ha llegado a saldar de esa deuda generada por sus padres lo hemos acabado pagando entre todos y todas las contribuyentes. Después fue mi hermano. Seguimos para bingo con aquello de distinguir entre lo ilegal y lo antiestético. Porque en lo referido al hermano, Tomás Díaz Ayuso, algunos de los hechos que lo rodean son como poco y tirando del universo de los eufemismos que tanto le gusta a la presidenta, poco elegantes. Como decía Pablo Casado, también descansa en paz de un modo distinto al padre de Díaz Ayuso, pero bueno... Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueda contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarilla. En los peores momentos de la pandemia, Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta, se enfundó una mordidita, bueno, una comisión de 283.000 euros gracias a su impoluta gestión como intermediario para la adjudicación a dedo por parte de la Comunidad de Madrid de la compra de mascarillas por valor de más de un millón y medio de euros a la compañía Private Sportive SL. Su administrador único y accionista mayoritario era casualmente Daniel Alcázar Barranco, amigo de la infancia de los hermanos Ayuso, con quien solían pasar los veranos. La empresa, además, hasta ese momento no había tenido relación alguna con el material sanitario ni había contratado anteriormente con ninguna administración pública, sino que se dedicaba al sector textil de importación. Sí, además, las mascarillas adquiridas se compraron a China por valor de 540.000 euros y se vendieron a la Comunidad de Madrid por el triple, algo que la Fiscalía Europea no consideró un precio desproporcionado, pero que fue, repito, el triple, en un momento en que en España morían 700 personas al día. No está nada mal como negocio. Pero es que, además, en su momento el país hizo pública la escuetísima oferta que Private Sportive SL, insistimos, una empresa no especializada en el sector sanitario y que no contaba con referencias previas por parte de las administraciones públicas, presentó a la Comunidad de Madrid. Esta oferta no iba ni firmada y, además, también señalaba el país que la persona encargada de gestionar las propuestas de compra en ese momento era un viejo amigo de Tomás, Manuel de la Puente. A de la Puente Ayuso le había rescatado del ostracismo después de que durante la época de Aguirre se le hubiese descubierto filtrando datos de pacientes a clínicas privadas. Pero, bueno, no seamos mal pensadas que es que en aquel momento lo prioritario era que hubiera mascarillas para todos. En fin, a todo esto, Ayuso respondió alabando la amplia trayectoria laboral de su hermano. Bueno, lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada en su vida laboral. Lo más sorprendente de todo esto es que una misma familia pueda reunir a tantas personas tan afortunadas como para ir cerrando contratos públicos por ahí así como quien recibe notificaciones de tu oferta de empleo ha sido rechazada en Infojobs porque atención que ahora vamos con... Después fue mi madre que también salió en muchas noticias. Pues sí, la madre de Ayuso, tocalla de la hija, resulta que compartía cuatro empresas con Juan Carlos Herrero Casasola de la ya mencionada MC Infortécnica SL poseían el 50% de participación cada uno de MC Beauty and Soul SL y de MC Hispamérica SL el administrador único y ella era apoderada y de Hamilton Medical España SA él era consejero y ella socia. ¿Y quién es Juan Carlos Herrero Casasola? Pues el administrador único además de Proinza SA una empresa a la que la Comunidad de Madrid también le adjudicó a dedo un contrato por valor de casi un millón de euros destinado a adquirir 25 respiradores BioLight Meditec para los centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud en enero de 2021. Que luego el propio Herrero afirmó no tener relación alguna con la familia de ASA Ayuso desde hacía muchos años es que se rodean también que hasta sus enemigos les toca la lotería del procedimiento de emergencia. Sí, bueno, a la presidenta de la comunidad en ese arranque de humildad y de defensa del honor de los suyos se le olvidó hablar de ella misma de cuando fue protagonista única en exclusiva de otro de sus escándalos más sonados. Así es, en mayo de 2020 la revista Vanity Fair hacía público que Ayuso en pleno confinamiento llevaba dos meses viviendo en la Royal Suite del Skyline de Plaza de España un apartamento que según las pesquisas de Vanity era súper súper VIP no estaba abierto al público y se reservaba para uso exclusivo del dueño. Quique Sarasola Aquello hizo saltar todas las alarmas había sido su estancia en la lujosa suite un regalo que el empresario le había hecho a la Prezi nada más lejos de la realidad mal pensados la mismísima Díaz Ayuso había pagado el hotelazo de su bolsillo ni más ni menos que la friolera de 5.680 euros como ella misma demostró eso sí un año más tarde a las puertas de la jornada electoral y también eso sí Quique le hizo a la Prezi un descuento que ni en el Che y vamos dejándole el alquiler a precio de chollazo de 200 euros a 80 euros la noche por un pisito de 247 metros cuadrados con terraza que incluía también parking y servicios de limpieza dos veces a la semana en pleno centro de Madrid y aunque Sarasola explicaba entonces que ese precio especial tenía que ver con que se trataba de un paquete ajustado a una clienta de larga estancia tres años después en el programa de Chester de Risto Mejide el propio Sarasola afirmaba con total naturalidad esto no tenemos residencia para la presidenta queremos necesitar ella lo va a pagar de su dinero entonces hazme un buen precio entonces ahí empezamos a regatear el apartamento estaba a 120 140 yo le digo venga pues 80 me dice Quique 70 digo va venga 70 al día vale perfecto si tú empiezas a multiplicar 70 al día son 2100 euros que no es barato para un apartamento de dos dormitorios vamos que Quique y Miguel Ángel Rodríguez se pusieron a regatear lo típico como cuando tú vas al mercadillo de tu pueblo y te intentas ahorrar unos centimillos en el kilo de naranja pero para cerrar un acuerdo entre uno de los mayores empresarios hoteleros del país y la presidenta de una de las comunidades con mayores problemas de acceso a la vivienda y mayores niveles de gentrificación del país y para acabar como los progres vemos fantasmas por todos lados no está de más recordar el contrato fantasma que la comunidad de Madrid subió a su portal de contratación y posteriormente eliminó justificándose en que había sido un error ese contrato que publicó el país adjudicaba un contrato por valor de 565.749 euros a roommate para prestar durante tres meses servicios de atención a personas mayores a modo de residencia durante el COVID en dos hoteles tras su eliminación la comunidad de Madrid publicó un nuevo contrato esta vez atribuido a la coordinadora del tercer sector por valor de un poquito menos 240.443 euros un poquito menos menos de la mitad al parecer porque habían decidido que al final fuese a destinarse solo un hotel y no dos a la causa igual por eso hubo 7.291 ancianos y ancianas que tuvieron que quedarse a morir en sus residencias por falta de alternativa habitacional lo curioso es que esas dos cifras sumaban entre sí el presupuesto que la comunidad de Madrid había anunciado el 6 de mayo algo antes en una nota de prensa que destinaría al servicio 806.193 euros pero bueno veías casualidades del destino muchas gracias Pau y a vosotras yo si cuando preside el gobierno de España no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi consejo de ministros lo mejor es que dé un paso al lado para dejar mi escaño en el congreso de los diputados y cualquier responsabilidad en el partido popular Sasi, adelante vamos a ello bueno pues empecemos por lo obvio el pobre es pobre porque quiere a los que no se nos ha ocurrido ser presidentas de la comunidad de Madrid o por lo menos novia o novio de una y crear empresas pantalla para desviar los millones que amasamos en la pandemia pues hemos fallado ahora en esto del capitalismo ahora en el nuevo capítulo de la saga interminable de la dinastía Díaz Ayuso y su aprovechamiento de la pandemia para hacer crecer su fortuna llega a esta trama de Alberto González Amador el valga la redundancia amado de Isabel Díaz Ayuso y su fraude de 350.000 euros hacienda ahora como dice David Torres en el diario público el novio de Ayuso Alberto González Amador no solo se dedicó lo mismo que el hermano de la presidenta a forrarse a base de bien vendiendo material sanitario en los peores meses de la pandemia sino que además defraudó a Hacienda más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 gracias a una trama de facturas falsas y sociedades pantallas a esto además hay que añadir que con dicha fortuna el novio de Ayuso pudo comprar el humilde piso de un millón de euros donde viven los dos enamorados que como dice el diario punto es compró Amador tras el fraude pero bueno todo esto ya lo sabemos gracias a la investigación del diario punto es ahora si les parece vamos a ver cómo han reaccionado los medios de comunicación de la derecha que ante estas nuevas noticias sobre su presidenta se quedan un poco en aprietos pues vamos con ello será que los mismos medios que lanzaban puñales del más fino periodismo sobre el caso Coldo hace apenas unas semanas ahora desvelan objetivamente los nuevos entramados de corrupción de Ayuso bueno no exactamente Laura aunque han querido seguir machacando precisamente el caso Coldo usándolo como cortina de humo estos medios no se han podido zafar de tener que hablar del nuevo caso Ayuso o Ayuso adyacente pero bueno digamos que lo que han hecho lo han hecho bueno pues con cierto pudor por ponernos poéticos el marco general del tratamiento de este caso por parte de la derecha mediática va sin mucha sorpresa de la tibieza asumiendo la inocencia de Ayuso como menos hasta el señalamiento directo contra Moncloa acusando a Pedro Sánchez de bolivariano y estalinista por su vil ataque a Ayuso la gran libertadora de Chamberí y en todos estos medios no faltó por supuesto la palabra mágica presuntamente para referirse a la trama desvelada de los nuevos fraudes bueno entonces veamos vamos a empezar por un pez gordo esto es lo que dice un tal Ferreres ella no está en esa sociedad o en esa falsificación de las facturas pero ya está diciendo una cacería y que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid la gestión de su pareja claro hay una investigación abierta vamos a ver qué determina de momento es su pareja ella no está en esa sociedad o en esa falsificación de las facturas y no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid la gestión de su pareja menos mal que tenemos aún Ferreras que apuesta por la presunción de inocencia para los ciudadanos comunes como el novio de Ayuso que simplemente quieren vivir su vida en paz en su piso de Chamberí comprado presuntamente con dinero de fraudes fiscales sí además señor Ferreras igual cabe recordar que uno de los principales clientes en la venta de mascarillas de este ciudadano particular es Quirón Salud el gigante de la sanidad privada madrileña y un concesionario de la Comunidad de Madrid gestionando cuatro hospitales la Fundación Jiménez Díaz el Hospital Rey Juan Carlos el Infanta Elena y el Hospital General de Villalba lo que hace cuanto menos que sea muy interesante la odisea de dinero público que Ayuso otorga caritativamente a Quirón Salud desde la misma Comunidad de Madrid que Ferreras afirma no tiene nada que ver con todo este caso y el mismo dinero que por Haceres del Destino acaba en la empresa del Enamorado de Ayuso y bueno quien también entiende perfectamente la vida tan dura que nos toca a los ciudadanos particulares es Jorge Busto que ayer dijo esto en Al Rojo Vivo A ver, de momento lo que sabemos es que hay una inspección tributaria de Hacienda sobre un ciudadano particular y tendrá que satisfacer sus deudas con Hacienda como tienen periodistas empresarios profesionales de todo tipo cineastas hombre, no todo el mundo pasa facturas falsas a Hacienda esto que todo el mundo hace facturas falsas yo no lo veo así si me lo permite que siempre deja que Busto siempre va a choque comporta conmigo como con villicia usted está fijado Antonio en cuanto cojo el balón va a la espinilla a ver no, quiero decir de verdad deja que acabe Busto estaba diciendo estaba diciendo todo apunta que es una paralela de Hacienda si él satisface lo que las deudas que tiene con Hacienda y si no sale nada que relacione dinero público gestionado por la Comunidad de Madrid con la actividad fiscal de este caballero pues ahí se acabará al asunto de verdad deja que acabe Bustos no seas maleducada que estás diciendo cosas muy importantes en fin claro es importantísimo decir que ciudadano normal no falsificó un millón de euros en gastos en facturas falsas para no pagar Hacienda por vender mascarillas quien no tiene deudas con Hacienda periodistas empresarios cineastas en fin como coro otros grandes medios y personalidades se sumaron a esta línea de los gajes comunes de los oficios comunes de los ciudadanos comunes el programa 120 minutos por ejemplo mantuvo el mismo discurso que va algo así como es de hecho bastante común que te investigue una agencia tributaria pero bueno hay alguien que expuso esta tesis de la manera más elocuente yo creo con ustedes Eduardo Inda hoy vemos nos desayunamos con la filtración de datos fiscales confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso de la gran bestia negra de Pedro Sánchez le están haciendo una inspección de Hacienda como a miles de ciudadanos en este país pero casualidades de la vida y lo digo con ironía sus datos salen publicados en un diario muy próximo a Pedro Sánchez la verdad es que esto solo pasa en la Rusia de Putin en la Turquía de Erdogan en la Irán de los Ayatolás en los países bananeros y por supuesto en la Venezuela de Nicolás Maduro pero esto es impropio de un país democrático de un estado de derecho de una nación occidental querido Pedro Sánchez os estáis comportando como una repugnante y asquerosa banda mafiosa y tú eres el capo de esa mafia una inspección de Hacienda como a miles de ciudadanos en este país dice Inda la diferencia es que esta no es una simple inspección de Hacienda sino un caso judicializado cuando empezó la inspección como todos los contribuyentes la pareja de Ayuso pues tuvo la oportunidad de alegar al respecto de estas acusaciones la cosa es que en sus alegaciones no coinciden con la documentación que presentó y por eso ya no es una simple inspección sino un caso judicializado al son de Ferreras Inda el jinete estrella repite las mentiras de Ayuso quien en sus explicaciones dice que su novio está afrontando una simple inspección de Hacienda pero además de la tesis de la inspección rutinaria del ciudadano promedio esta derecha mediática también se apoya de la táctica milenaria de la victimización repitiendo las frases de la misma Ayuso de ahora tocaba el novio vamos que de tanto compadreo con lobistas sionistas que bien saben lo que es cometer un crimen y después hacerse la víctima algo se le habrá pegado a Ayuso y de paso a Inda esto solo pasa en la Rusia de Putin en la Turquía de Erdogan en los países bananeros y en la Venezuela de Nicolás Maduro pero esto es impropio de un país democrático de un estado de derecho y de un país occidental ay qué fácil ser facha y que si te ves vinculado a uno o varios casos de fraude fiscal puedas apuntar a los comunistas bananeros que seguro tendrán la culpa de todo démosle unos días que seguro a esta lista de culpables habituales Ayuso sumará a ETA por lo pronto la culpa es de la banda mafiosa del PSOE y de su capo máximo Pedro Sánchez y aunque Inda lo diga de la manera más incendiaria no es el único que clama por el despiadado ataque Ayuso desde Moncloa veamos un par de titulares que van por esta línea el español el gobierno contra Ayuso tras la denuncia por fraude fiscal a su pareja pagar impuestos es cumplir la constitución el periódico el gobierno se lanza contra Ayuso por la denuncia fiscal contra su pareja es muy grave urgen explicaciones voz populi Ayuso denuncia ser víctima de una campaña dirigida desde Moncloa ahora tocaba el novio bueno como denominador común entre estas notas además de desenfocar Ayuso para culpar a Sánchez se dedican tan solo unas cuantas frases a lo mucho para resumir la larga investigación del caso para después escribir cuartillas enteras citando las declaraciones de la misma Ayuso defendiéndose vamos que si algo importa más que la denuncia es la defensa de nuestra presidenta lo mismo hace el español Ayuso señala a Moncloa en el caso de fraude de su novio esta pieza apunta a la frase que tuitea Ayuso ayer en la red social x antigua twitter que dice la fiscalía de madrid la preside una señora que fue directora general en el ministerio de justicia de zapatero de esta forma dice el español la presidenta ha querido señalar a Moncloa como responsable de las acusaciones contra ella y su pareja entonces recapitulemos el 22 de enero la agencia tributaria remite a la fiscalía un informe declarando que se detectan hechos que pueden resultar constitutivos de un delito de esta manera la ley dice que cuando la cantidad de dinero defraudado es muy elevada el caso se tiene que trasladar a la fiscalía eso no se lo inventó zapatero así que bueno como tanto les gusta hablar de ciudadanos comunes también les gustará que los investiguen como ciudadanos comunes digo yo pero bueno para cerrar tenemos el último ingrediente de este estofado mediático defensor de Ayuso el negacionismo pero el problema de fondo ¿dónde está el delito? ¿dónde está el delito? fraude se enriqueció hombre no se ha enriquecido nadie como Sánchez ni como Coldo ni sobre todo como Begoña Gómez ¿dónde está el delito? que a mí por lo menos me hace falta mucho más que pruebas de fraudes fiscales facturas falsas y falsedad documental para poder llamar a algo un delito y a alguien un criminal en fin recapitulando los grandes medios de desinformación ante el nuevo caso Ayuso no nos han defraudado con las estrategias de siempre la retórica del ciudadano común para hacer ver como algo normal el tener un caso de fraude fiscal abierto la victimización de los perpetradores señalando a Moncloa como el estado malo y dictatorial que asedia a los libertadores anti-establishment como Ayuso y por supuesto las cortinas de humo arropando toda mención del nuevo caso Ayuso con el caso Coldo muchas gracias traer a una señora diputada española le dieron una gran difusión los conservadores vino a hablar mal de mí la verdad es un timbre de orgullo porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha la derecha de Iberdrola viajemos Ina la derecha de Iberdrola vamos Xavi Pa' qué me invitan el análisis internacional de Ina Afino Génova la décimo quinta marquesa de la Casa Fuerte descendiente del marqués de Villafranca Francisco de Borja Álvarez de Toledo Osorio de la marquesa María Tomasa de Palafox del conquistador español Blas de Peralta y de una docena de primos y primas nobles que se casaron entre sí Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos militante del Partido Popular aunque lleve años ya apareciendo más bien de Vox fue a un evento en México a alertar a los jóvenes mexicanos de que en esta vida nada es regalado tal y como su propio ejemplo demuestra y que para triunfar hay que denunciar al populismo renegar del papá Estado trabajar duro y obviamente votar por Xochitl Galvis obviamente votar por Xochitl Galvis casi se me olvidó esto último pero en este caso es de lo más importante bueno la verdad es que el chiste ya se cuenta solo pero queremos saber más detalles sobre el evento el discurso y demás ¿a qué fue la marquesa filofranquista y diputada del Partido Popular a lo que seguramente sigue considerando como Nueva España? fue a la semana pasada a la ciudad de Puebla a un evento organizado por el multimillonario Ricardo Salinas Pliego del que les hablaré más adelante porque hay chichan con un prometedor título Festival de las Ideas si les innumero la lista de invitados ya entenderán de qué tipo de ideas se trata pero creo que ya con la mera presencia de la Marquesa de la Casa Fuerte tienen bastantes pistas el objetivo del festival es juntar a toda una playa de mentes brillantes para que reflexionen sobre cómo transformar el mundo y una de esas mentes es Cayetana Álvaro de Toledo ojo a la descripción que acompaña a su perfil en la web oficial líder audaz una de las políticas periodistas e intelectuales más sagaces de Iberoamérica el discurso de la sagaz intelectual duró media hora pero se resume en cuatro ideas fácilmente digeribles y que los líderes audaces de la Internacional Ultra van estirando por el mundo como chicle populismo mal lo que se le opone gente como ella evidentemente bien lo público muy mal nada es regalado ella lo sabe mejor que nadie lo privado muy bien AMLO muy 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 mal porque es como Chávez y Maduro un caudillo y Xochitl Galvez mujer valiente que se le opone y por lo tanto muy bien Ricardo Salinas Pliego el que auspició el evento y que dicho sea de paso le debe al fisco mexicano casi 1500 millones de euros muy bien mejor que nadie en fin que va por la misma autopista por la que va toda la extrema derecha global sin desviarse ni un centímetro la política contemporánea se ha convertido en un plató de televisión en el que proliferan los payasos los peleles los patanes y los pendencieros no hace falta que citen hombres todos sabemos quienes son no andan lejos de aquí los políticos hemos desprestigiado nuestro oficio en una competencia desquiciada con el populismo que en realidad no es una forma de hacer política sino la antipolítica su némesis y principal rival porque se disfraza de política para destruirla desde el interior el asalto al Capitolio por ejemplo o el estallido de violencia que liquidó la constitución chilena y ahí siguen o el referéndum ilegal de independencia en Cataluña donde vengo yo en 2017 o si lo diré con claridad las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que señala directamente a periodistas empresarios y rivales políticos en las que juega perversa y peligrosamente al divide y vencerás las mañaneras juegan al divide y vencerás dice claro porque el micrófono solo hay que ponérselo delante a ella y a gente como ella al poder económico Ricardo Salinas Pliego Enrique Krause José María Aznar para quien trabaja Cayetana en la Fundación FAES es a ellos a los que tenemos que escuchar no un plebeyo de Tabasco como es AMLO pero por favor ¿quién se cree que es este señor para venir a hablarnos a nosotros? A ella o a gente como ella o a Mario Vargas Llosa o a Felipe Calderón gente decente que nunca jugó ni juega al divide y vencerás porque estos eventos que se organizan no son lo que parecen no son para dividir y vencer no son una forma directa de intervenir en los asuntos internos de México en plena campaña electoral no se confundan son un festival de las ideas con las que nos alumbran las mentes más sagaces de Iberoamérica es fácil detectar a un populista su fin es el poder absoluto y su medio la polarización en realidad el populismo está al alcance de cualquiera basta plantarse entre una cámara y enardecer a las masas tocar la fibra sentimental pulsar las bajas pasiones la envidia el miedo el odio el rencor denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto los cielos señalar a un enemigo fácil la casta el capitalismo la oligarquía Washington los españoles hasta yo podría hacerlo soy casi tan criolla como AMLO el populismo queridos amigos es el atajo de los mediocres no cualquiera diría que la marquesa está hablando de sí misma y de la gente para la que ha estado trabajando durante años pero no basta plantarse tocar la fibra sentimental y señalar un enemigo fácil Cayetana habla con tanto conocimiento de causa que efectivamente cualquiera diría que estamos presenciando una concatenación de actos fallidos ayer dedicamos el programa de la base a los atentados del 11M en España de 2004 en los que murieron 193 personas y hubo casi 2000 heridos les recomiendo a los seguidores mexicanos sobre todo que lo vean en aquel momento el entonces presidente español José María Aznar jefe de Cayetana y seguramente persona muy digna de su admiración lideró toda una estrategia de desinformación y mentira para atribuirle la responsabilidad de las explosiones al grupo terrorista vasco ETA con casi 200 muertos españoles sobre la mesa los autores reales del atentado fueron los yihadistas se supo casi desde el principio pero se prefirió mentir a todo el país y a las familias de los muertos por un mero cálculo electoral porque ETA era un enemigo fácil a quien Aznar señaló inmediatamente y a quien no dejó de señalar en los años posteriores todo para no perder votos en las elecciones que en ese momento eran inminentes no solo no pidió perdón jamás sino que sigue diciendo que no tiene por qué hacerlo y que nada le indica que ETA no estuviera implicada y en la actualidad junto con gente como Cayetana va a América Latina a dar lecciones de gobernanza y de democracia Cayetana Álvarez de Toledo también fue jefa de gabinete de Ángela Seves quien en 2004 fuera ministro del interior de España y quien tras los atentados del 11M llamó miserables a todos aquellos que apuntaban al terrorismo yihadista en lugar del enemigo fácil que para el gobierno del PP era ETA vale que Cayetana se sumó a su equipo dos años después de que emitiera esas declaraciones pero vamos escucha su discurso en el festival de las ideas y parece que tuviese una moral inquebrantable luego vas a la fuente más fácil que es la wikipedia y oh wait oh wait Cayetana Álvarez de Toledo es directora del área internacional de la fundación FAES el think tank de José María Aznar que forma parte de la red global de organismos de extrema derecha Atlas Network es una de esas fundaciones que proliferan hoy en todo el mundo dentro de la articulación de las fuerzas de extrema derecha y que dicen dedicarse a la defensa de la libertad la democracia y los derechos humanos pero que en realidad no tienen nada que ver con esos valores aunque todo suene muy bonito son neoliberales en lo económico conservadores en cualquier cuestión social y autoritarios en cuanto les das un poquito de poder la promoción de la democracia en América Latina les interesa en tanto en cuanto esa democracia que promueven les sirva para garantizar sus privilegios en los territorios del virreinato o en palabras de un famoso premio Nobel peruano en tanto en cuanto los ciudadanos voten bien es neocolonialismo disfrazado de valores que avaló a todo golpista latinoamericano habido y por haber como Juan Guaidó o Janine Áñez y a toda dictadura de derechas o gobierno ultraderechista surgido en el continente desde Alberto Fujimori hasta Jair Bolsonaro el problema el problema que gente como Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos tiene con presidentes como Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Petro no tiene absolutamente nada que ver con los valores ni con los índices de criminalidad en sus países ni con las libertades el problema se llama soberanía por eso aplaude tanto a Xochitl Galvez no porque sea una mujer valiente como dice sino porque es una política sumamente cómoda para la élite de Iberdrola como los denominó AMLO al igual que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto sin agencia y plegada al poder económico para la decimoquinta marquesa de la casa fuerte Xochitl Galvez es personal de servicio que no da problemas le tienen exactamente el mismo desprecio clasista colonial que le tendrán a AMLO o a Pedro Castillo o a Gustavo Petro pero Xochitl es obediente no se revela por eso a veces se le puede permitir comer con los dueños de la finca y es a esa derecha obediente a la que va a promover a Puebla de la mano del multimillonario Ricardo Salinas Pliego que ya había metido dinero para mover al aspirante presidencial ultra Eduardo Berástegui que pese a toda esa ayuda no fue capaz ni de reunir las firmas necesarias para sacar adelante su candidatura Salinas Pliego como les he dicho ya es dueño de TV Azteca del Banco Azteca de Total Play y del conglomerado empresarial Electra y claramente no va a parar hasta que no encuentre a su propio Javier Milei a quien inflar de dinero y colocar en el Palacio Nacional o los pinos desde hace 13 años el grupo electa viene esquivando el pago de 25 mil millones de pesos casi mil 500 millones de euros a la hacienda mexicana por tres créditos fiscales algo que reclama el presidente mexicano por lo que en respuesta recibe las etiquetas de dictador autoritario caudillo desde medios pertenecientes a Salinas y ahora también desde los escenarios que monta Salinas para transformar el mundo transformarlo básicamente para dejarlo igual vamos que sigan mandando los que siempre mandaron y todo ello daría risa si no estuviéramos frente a la hidra de 400 cabezas frente a la que estamos en esta campaña electoral en México la Internacional Ultra ha desplegado toda su maquinaria para influir en la elección hay guerra en redes en medios y ahora eventos internacionales pero las mentes más sagaces de Iberoamérica por algo son tan sagaces que tienen bastante claro quién ganará este 2 de junio en México entonces su esfuerzo ahora no consiste tanto en sumarle votos a Xochitl Galvez que bueno si sale pues mejor que mejor pero el verdadero objetivo es deslegitimar desde la mismita campaña desde antes del inicio de un nuevo gobierno al movimiento obradorista a todo lo que representa la 4T y a la propia votación en sí como suelen hacer cuando corren el más mínimo riesgo de no estar ellos en el poder para que el nuevo sexenio arranque embarrado con un halo de sospecha y denuncias a ver si así con un poco de tiempo suerte colaboración de los grandes capitales y los organismos internacionales México vuelve a ser lo que era con Calderón Fox Cedillo o Salinas un bazar colonial la feria de Portobelo a ello fue Caetana y en ello está trabajando toda la red facha muchas gracias Ina se burlan de nosotros cuando digo abrazos no balazos no me importa nosotros no lograrás aquí reducir considerablemente la delincuencia hoy hoy está hoy está con nosotras Carlos Sánchez Mato economista y miembro de la dirección federal de Izquierda Unidad Carlos muchas gracias por atender a la base gracias a ti Laura encantado de estar con vosotras lo primero que te preguntaría es esto hay un dato en todo lo que estamos sabiendo estos días que resulta importante la sociedad mercantil del señor González pareja de Isabel Díaz Ayuso no tiene trabajadores cómo se explica en términos legales esto y qué nos dice hay algún detalle que se nos escapa relacionado evidente que esta sociedad sin trabajadores y trabajadoras pues lo que ha hecho ha sido ingresar una salvajada de dinero que lógicamente lo que nos dice es que esta sociedad únicamente es una pantalla un armatoste creado para rebajar la factura fiscal es decir en este caso en mi opinión y creo que en la opinión de la agencia tributaria de manera habitual la reclamación no debería haber sido solo a la sociedad sino al dueño de las sanciones en este caso la pareja de la señora Ayuso porque lo que ha hecho ha sido buscar una tributación ventajosa encima además se inventó facturas falsas para bueno pues para pagar nada pero ya tendría una ventaja enorme aunque hubiera tributado por el impuesto sobre sociedades es decir todo el mundo está hablando de 350.000 euros de fraude fiscal y el fraude fiscal triplica esa cantidad llega a los 900.000 euros si esta persona hubiera tenido que tributar por IRPF es decir por la declaración de la renta que pagamos todos y todas pero claro esas cosas las hacen o las pagan o las pagamos los obreros la gente bien del Partido Popular pues no no le parece adecuada por eso utiliza ese tipo de sociedades en cualquier caso es la misma historia que por ejemplo sufrió más sin huerta que recordaréis que tuvo que dimitir como ministro de Pedro Sánchez porque tenía una sociedad a pantalla y había utilizado esa sociedad para tributar menos bueno en el caso de la pareja de la señora Ayuso ni siquiera le parece suficiente rebajar la factura fiscal tributando menos por sociedades y prefiere no tributar nada ni por sociedades ni por IRPF por lo tanto más allá de que la fiscalía y la agencia tributaria hayan limitado el quebranto patrimonial que nos ha causado a todos y todas la pareja de la señora Ayuso pues bueno pues yo creo que este tipo de elementos las entiende todo el mundo en el impuesto sobre sociedades se paga el 25% tarifa lineal y el impuesto sobre la renta de las personas físicas pues los 2 millones le hubiera supuesto una factura fiscal de 900.000 eso es lo que nos ha robado Hola Carlos yo te quería preguntar sobre dos de las cosas que dijo ayer Ayuso a la hora de rendir cuentas ante los medios de comunicación y que creo que fueron directamente mentiras la primera de ellas tiene que ver con en que se diferencia un fraude fiscal y una falsedad documental lo que está pasando con su pareja de sufrir una inspección de Hacienda que es lo que ella está orgullendo todo el rato y luego también me llamó mucho la atención cuando dijo que su padre se había muerto sin deberle nada a nadie con el caso Aval Madrid por si podías desmentirnoslo Bueno en primer lugar una inspección en este caso es lo que ha tenido durante estos años anteriores los años anteriores han tenido unas diferencias de criterio por decirlo de manera fina la agencia tributaria y en la pareja de Ayuso pero eso ya esa fase ya ha pasado ya no estamos en una fase de inspección de una declaración paralela como decían ayer algunos tertulianos y demás en absoluto esa fase ya finalizó las diferencias de criterio han terminado con un informe de Hacienda que dice que hay fraude fiscal y falsedad documental en este caso hay dos delitos fiscales y un delito de falsedad documental o sea ya no estamos en la fase de que estoy en una inspección en absoluto está en esa situación la pareja de la señora Ayuso de hecho por el importe del fraude declarado por Hacienda pues como supera los 120.000 euros por ejercicio pues da parte a la fiscalía que tiene obligatoriamente que personarse en esa actuación por lo tanto no no estamos hablando de una inspección fiscal estamos ya en la fase de delito fiscal y en este caso además de falsedad documental porque falsificó facturas y organizó una trama para ello entonces todo ello presuntamente claro presuntamente pero claramente establecido por la agencia tributaria por lo tanto no estamos en la típica situación que puede entender cualquier persona que nos vea pues me ha llegado una paralela de Hacienda no 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 esto esto ya es muy posterior han pasado muchas cosas durante este tiempo y en este caso pues lo que hemos visto es que lo que ha llegado a conocimiento de todo el mundo por la información facilitada por el diario punto es es que esa esa actuación ha acabado en una en una causa penal eso no lo tiene todo el mundo y bueno pues tiene que responder ante ello por lo tanto en mi opinión el delito fiscal o los delitos fiscales no son de 350.000 euros sino son muy superiores en número porque tendría que haber tributado por el impuesto sobre la renta de las personas físicas porque la sociedad no tenía trabajadores y la estrategia de utilizar una sociedad pantalla pues lo que hace es disminuir la petición de Hacienda y eso tampoco me hace ser muy optimista en la causa penal porque bueno pues Hacienda luego suele llegar a pactos con los delincuentes fiscales porque los delitos económicos no nos engañemos no le suelen importar demasiado ni siquiera a la agencia tributaria a los ricos pues no se les persigue la justicia está para la gente que roba algo en un supermercado eso está clarísimo y luego por otro lado pues también tenemos que tener en cuenta esa otra mentira que describías perfectamente eso de que el padre de la señora Ayuso o la madre de la señora Ayuso se murieron sin deberle nada a nadie pues es una bonita frase pero no es cierta directamente la sociedad de la que era propietario en este caso el padre de la señora Ayuso pues dejó un pufo de unos 400.000 euros a Valmadrid a Valmadrid sociedad pública y que en este caso a Valmadrid por esas casualidades de la vida no se lo reclamó prueba hacer eso mismo Pau o tú o cualquiera de las compañeras de la mesa prueba a no pagar una deuda con una entidad bancaria o una garantía con a Valmadrid y a que no vayan a intentar cobrártela prueba eso a ver si lo consigues ya verás como no pero si eres familia de la señora Ayuso en este caso la señora Ayuso pues hizo sus mediaciones y sus actuaciones con a Valmadrid cuando era diputada y eso es conocido y ha sido publicado por diferentes medios de comunicación durante estos años esas mediaciones pues parece que consiguieron resultado porque a Valmadrid no persiguió al padre de la señora Ayuso y dio tiempo a que la herencia de la señora Ayuso que tiene hoy decía un piso en nuda propiedad pues haya podido ser salvada de una ejecución que tendría que haberse producido por a Valmadrid a la hora de la reclamación de la deuda o sea que eso de que no debe nada a nadie bueno pues es sencillamente falso la utilización de una sociedad y la no actuación por parte de Valmadrid en tiempo y forma facilitó que hicieran eso que para otros sería delito y se llama alzamiento de bienes si tú tienes una deuda y te llevas los bienes que pueden permitir pagarla pues eso se llama alzamiento de bienes y es un delito penal pero estas cosas ya digo son para gente de izquierdas como mucho o gente pobrecilla los ricos pues se suelen salvar y si son del PP más todavía hola Carlos buen día yo lo que te iba a preguntar es ahora ante estas nuevas noticias que salen ¿cómo evaluarías o qué resaltarías del tratamiento mediático que se le está dando Ayuso y a su nuevo caso? a mí no me sorprende no creo que a nadie que nos esté viendo le pueda sorprender que medios subvencionados claramente por la comunidad de Madrid pues y además en cantidades muy importantes y en cantidades además que no están de manera transparente sencillas de obtener para cualquier analista pues lógicamente pues estén defendiendo a quienes les unta a quien les está untando unas cantidades muy importantes de dinero yo hago una simple pregunta ¿por qué estos medios estos medios como Jiménez Losantos que basta con escucharle yo lo hago todas las mañanas porque marca el camino de la derecha y lo escucho a primera hora de la mañana para ver todo el odio y la bilis y el vómito que realiza pero también para saber cómo va a actuar como lo hacía antes para saber cómo iba a actuar pasado bueno pues invito a que estos medios digan exactamente qué dinero de su facturación proviene de las administraciones públicas y en cuanto lo digan haríamos un análisis de las cuentas de resultados muy sencillo que permitiría ver que esos que defienden tanto la iniciativa privada y el funcionamiento del liberalismo económico están bebiendo mamando del presupuesto público de las administraciones en este caso fundamentalmente de las que están siendo defendidas por ellos y se explica muy fácil seguir la pista del dinero compañeras y compañeros yo hice algún análisis concretamente del programa de Jiménez dos santos de por la mañana y las cuñitas de por la mañana de administraciones públicas o de grandes empresas que debieran avergonzarse de estar poniendo información o sea cuñas publicitarias cuando esto a continuación Jiménez dos Santos dice que lo del cambio climático es una chorrada bueno pues compañías como Iberia como Telefónica pues están contribuyendo junto a las administraciones públicas del PP a que se blinde a en este caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid pero tampoco nos engañemos dentro de poco dejará de ser útil a esos que están detrás y que están moviendo los hilos y que son esos grandes poderes económicos y entonces la dejarán caer dejarán caer a Ayuso no por lo que merece que seguramente es bueno pues esos protocolos de la vergüenza que hicieron que 7.291 personas murieran sin atención médica en la pandemia no por los espolios o las comisiones ilegales de su hermano por las cosas de su padre o las de su pareja caerá por las cremas del supermercado porque tiene tiene que tener muertos debajo de las alfombras no os podéis ni imaginar no los tenemos nosotros pero los tienen los que la harán caer en su momento lo triste es que para la democracia pues esos grandes medios estén manejando los tiempos no como debiera interesarle al conjunto de la ciudadanía sino como les interesa a ellos y a ellas buenas tardes carlos muchas gracias por estar aquí un placer tenerte vamos a dejar de lado a isabel díaz ayuso por un momento hemos estado hablando también de cayetana álvarez de toledo que acaba de ir a méxico a hablar de los autoritarismos a favor de la democracia libertades y tal y a nosotros nos siguen mucha gente de américa latina me gustaría pedirte una breve evaluación lo que tiene que saber un americano de a pie sobre esta señora que quizás todavía no sabía y que debería saber bueno está claro que estamos hablando de alguien que cayó en desgracia durante un periodo de tiempo en el que el partido popular quiso fingir un viraje al centro de ese centro político que no sabe ni lo que es nunca lo ha sabido pero cuando quiso escenificarlo pues cayetana álvarez de toledo pues que tuvo ha tenido intervenciones absolutamente bueno pues merecedoras de todo el asco que uno pueda sentir pero especialmente a mí me dolió una de la paseo de la legislatura en la que básicamente pues se ciscó en el derecho de las mujeres de todas las mujeres a decir no y a no sufrir una agresión sexual esa esa intervención bueno pues a mí me parece que fue especialmente dolorosa para cualquiera ese planteamiento que dejaba el derecho de las mujeres a decir solo sí es sí en una caricatura me pareció especialmente duro pero desde luego tiene todos los elementos desde el punto de vista de bueno pues de posiciones en este caso retrógradas a la hora de no entender la cuestión territorial del Estado español con muchas naciones con varias naciones con derecho a su singularidad que bueno pues que la hace pues un elemento absolutamente inútil en los tiempos que corren ahora la rescatan y como decía antes en el caso de Díaz Ayuso la dejarán caer en su momento cuando vean que evidentemente eso no puede concitar mayorías suficientes para gobernar nuestro país estamos hablando de alguien que está siendo en este caso como instrumento político usado pues pues en ese intento de robarle votos a la ultraderecha más declarada a Vox pues para conseguir volver pues al redil a toda esa mayoría pues que como decíamos antes o citaba yo antes a Jiménez dos Santos tiene muy claro que ahora toca que Vox desaparezca para conseguir una mayoría gracias a la ley electoral que le permita gobernar en el conjunto del Estado bueno pues esa apuesta hace que sea especialmente útil la presencia de una fascista como ella en el momento presente y dejará de serlo cuando vean que eso no es suficiente han alimentado a la bestia y ahora la bestia hacerla volver a la caja es extremadamente complicado es decir que han despertado a lo que siempre estuvo dentro del Partido Popular yo he contado muchas cosas en momentos como anécdota que bueno pues que parte de los que hoy son bueno pues voceros de Vox en la Asamblea de Madrid o en el Parlamento pues eran oponentes míos cuando fui cargo público en el Ayuntamiento de Madrid y estaban bajo las filas del Partido Popular o sea que son los mismos perros con diferentes collares Sánchez Mato economista y miembro de la Dirección Federal Izquierda Unida muchísimas gracias por haber estado con nosotras en La Base gracias a vosotras de verdad un placer haber estado y nosotros hemos llegado ya al final del programa así que les dejamos con un tema de las odio meritocracia que nos ha recomendado nuestra querida Irene Sugasti hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video